suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Acaba de empezar el partido en Montjuic, Barça 0, Bilbao 0 Sorpresa en la alineación, por primera vez Hansi Flick no usa el doble pivote como usaba en el partido anterior contra el Valencia Marc Casado y Marc Bernal, en este caso juega solo Marc Bernal, Pedro Pedri un poco más adelantado en lugar de Marc Casado, por cierto referente al tema de Dani Olmo y su no descripción de la liga tranquilidad culés, tranquilidad, todavía queda una semana en el mercado Dani Olmo va a estar escrito al 100%, yo no me bajo del barco, no me voy a bajar del barco estamos recogiendo lo que ha sembrado el sinvergüenza de Bartomeu pero vamos a sacar este equipo adelante con la puerta a la cabeza Forza Barça, vamos nada, 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 Nico, nada, la pierde, nada vamos, Koundé, lo va a comer con papas hoy Koundé al Nico, lo va a comer con papas con papas lo va a comer, el traidor de Nico Williams lo va a comer con papas, con papas, ahí lo dejo, vamos vamos, va, 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 vamos, va, 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 vamos, vamos, vamos hoy Koundé va a comer con papas a Nico Williams, al traidor de Nico que ha estado negociando todo el verano con el Barça ha dicho sí al Barça, ha dicho sí al Barça Nico el traidor ha jugado a dos bandas pues ahí te quedas que vas a ganar ahí en el Bilbao dos donuts, como dos ruedas vas a ganar esta temporada si no tiempo al tiempo quédate ahí en el Bilbao que el tren del Barça solamente pasa una vez, eh Nico ya vendrá llorando pero nosotros no como el Madrid, eh nosotros no somos como el Madrid, eh que un jugador ha reído en su cara ocho años y les han abierto las puertas nosotros no, eh nosotros no, eh, obviamente no todos los madridistas hay pocos que tienen, que tienen dignidad pero la mayoría no la tienen y es lo que han demostrado con Mbappé un jugador que ha reído en sus caras ocho años y le están aplaudiendo, eh con el nombre de, con el nombre de Mbappé detrás, eh con el, con el nueve de Mbappé vergüenza me daría si fuera Madrid menos mal que no lo soy por algo no lo soy soy cule por algo no lo soy buena tío, vamos va, 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 vamos, vamos es para mear y no echar gota, tío ocho años riéndose en sus caras nosotros no, eh nosotros, yo no, yo no quiero a Nico yo no lo quiero ahora, si la puerta lo quiere fichar ahí a él yo no lo quiero yo no lo quiero tren del Barça pasa un año y si no se acorda de Griezmann, ¿no? que se ha reído en nuestras caras cuidado eh, y un año después a patadas lo hemos echado al Griezmann ese a patadas del Camp Nou fuera de aquí no te queremos venga que te ríe de tu, de tu prima de nosotros no de los cules no se ríe nadie de los cules no se ríe nadie nadie vamos, vamos, vamos dale, 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 tío presiona, tío venga que el Bilbao estos nos van a apretar a este equipo de segunda vamos vamos que gana la Copa de Rey cada 50 años vamos nada, Nico así, pitos a Nico pitos a Nico pitos a Nico así, así me gusta pitos a Nico pitos a nosotros no se ríe nadie de los cules no se ríe nadie cada vez que toque la pelota pitos 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 que no lo queremos en el campo coño que se vaya otro equipo que se vaya el PSG venga la próxima temporada que se vaya el PSG vamos prefiero a uno de la cantera o como Dani Olmos que el chaval no está escrito pero dijo el Barça yo quiero Dani Olmos en el Barça no quiero a Nico quiero a Dani Olmos quien quiere el Barça y el escudo de verdad y le da igual no se han escrito pero quiere cumplir su sueño de jugar en el Barça ese es el jugador que quiero yo no quiero a Nico Williams y duda duda juega a dos bandas vamos buena venga a la min no tío no buena mano mano tío buena 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 Ferran venga Ferran venga Ferran tío venga a ver si funciona así una puñeta la vez vamos venga a ver si de verdad esta temporada arranca ya venga vamos cada vez que miro la cara de Valverde me viene en mente el partido la humillación del Liverpool tío cada vez que miro la cara de Valverde le llamamos Valpierde me viene la humillación del Liverpool y Valverde como un pecho frío sin reaccionar en Anfield que mal que mal que mal que mal que mal he pasado ese año tío que mal lo hemos pasado los culés esa noche fue horrible creo que ningún culé ha dormido esta noche vamos 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 dale 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 tío dale dale vamos vamos bien Valde gol el mejor del mundo el mejor del mundo tío hostia que golazo hostia tenemos al mejor tenemos al mejor tío tenemos al mejor del mundo tenemos al mejor del mundo y se llama la milla mal tío tenemos al mejor del mundo Nico venga Nico ahí va ahí va el primero Nico cuéntalo ahí va el primero ahí va el primero vamos hostia que jugadón de la milla tío me cago en la puta tío Lewandowski al palo vamos 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 estamos bailando al Bilbao vamos vamos con Nico con Nico les estamos bailando con Nico venga Nico Nico Messi vamos gol 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 penalti penalti me cago en la puta tío pero si la ha se la ha derribado atraco y el de Lewandowski atraco tío atraco cago en la puta tío atraco y el otro de Lewandowski nada y el otro de Lewandowski nada atraco tío atraco ya empezamos con los putos robos de mierda tío ya empezamos con los putos robos mira 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 y el de Lewandowski nada y el de Lewandowski nada no curioso no de Lewandowski nada ya ya hemos empezado tío no es ni penalti no es ni que no es penalti tío que resbaló ya está ese al Madrid no lo pitan ese al Mbappé vamos al defensa a Rudiger como se llama no le pitan ese no le pitan el Ferran estamos jugando con 10 tío ese tío es malo Hansi Flick tío que Ferran es malo que no es bueno tío que es un mal jugador que no podemos estar equivocados en 99,99% de los culés que decimos que ese tío es más malo que el hambre que no es jugador del Barça que es malísimo que no vale ni para el Betis tío es malo y ya está que hay que reconocerlo así y hay que echarle a la grada y si no quiere ir pues a la puta grada que no es jugador del Barça ese Ferran vamos vamos gol 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 ay 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 bien bien vamos 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 han empatado gracias al árbitro madridista Gil Manzano vamos aaaah que árbitro hostia que chorizo tío hostia que madridista tío que vergüenza de árbitro tío que vergüenza de árbitro tío una vergüenza si yo lo sabía este Gil Manzano es una puta vergüenza tío si yo lo sabía nada más verle la cara de madridista que tiene la cara de cavernario que tiene dicho nos van a atracar y lo he puesto en el vídeo he dicho nos va a costar porque vamos a jugar contra 12 mira lo estáis lo estáis viendo estamos jugando hoy contra 12 no contra 11 contra 12 una auténtica vergüenza puta vergüenza lo que estamos viendo vamos a ver tío que la falta ha sido al revés acaba de empezar la segunda parte por cierto no he visto a Pedri y a Ferran a esos dos no los he visto hoy es como si estamos jugando con 9 por eso llevo todo ese tiempo diciendo que Pedri se tiene que ir a la calle y me da igual sus palmeros voy a ser del escudo y defendiendo al Barça Pedri no hace ni el puto huevo no ha hecho ni el puto huevo y Ferran peor y es la verdad y la tenemos que decir y yo lo voy a decir y lo voy a seguir diciendo hoy no están haciendo ni el huevo porque es que llevamos con Pedri y Ferran así desde que están en el Barça jamás han hecho algo nunca jamás y deco de vergüenza deco de vergüenza lo que llevaba diciendo todo el tiempo salvo la ninja mal no tenemos a nadie que marca la diferencia a nadie a nadie y menos mal que el equipo está esta vez trabajando físicamente nos meten tres hoy ni esa marca Lewandowski solo solo tío solo mal partido de Lewandowski hoy malísimo solo solo remata al palo tío con toda la portería para él 7 metros mide la portería 7 putos metros y la remata del palo Hansen saca a Ferran y pone a Pau Víctor tío que el chaval ha sido el mejor de la gira saca al tronco de Ferran sácalo y al cojo de Pedri tampoco hace nada la eterna promesa saca a esos dos hostia y mete a Casado y Pau Víctor que así no vamos a ganar os voy a decir una cosa y me da igual el resultado de este partido me da igual perder empatar o ganar o fichamos a un jugador que ayude a la ninja mal o esta temporada va a ser otro ceroplete ahí lo dejo gol vamos tío vamos hostia que nos cuesta muchísimo sacar los partidos que el Bilbao no es el Bayern coja joder nos cuesta muchísimo tío que el Bilbao juega con dos chavales de Vizcaya coño es que de verdad siempre es sufrimiento tío siempre es sufrimiento tío siempre vamos 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 hostia vamos final del partido victoria del Barça en mi opinión merecida por dos goles a uno la ninja mal MVP pero lo voy a decir lo voy a volver a decir el Barça necesita a otro jugador que marque las diferencias porque el Bilbao bueno deja de ser un buen equipo pero poco más se nos toca un equipo como el Madrid como el City y el Bayern etc que nos tienen que tocar en la Champions y con este equipo pues imposible ganar a esa gente hace falta un fichaje Ferran es malísimo no sé qué ve en él Hansi Flick no lo sé no sé por qué pone al tronco de Ferran y no a Pau Víctor y Pedri la verdad es que tiene que tiene que curárselo mucho más porque Pedri la eterna promesa yo sigo esperando a Pedri en referente a Nico Williams pues ya ha visto lo que ha elegido un equipo perdedor que vamos que va a ganar un 0-0 esta temporada él lo ha elegido es lo que tiene podía haber estado en el Barça aspira a ganar títulos no ha tenido personalidad es lo que hay él se lo pierde esto ha sido todo por hoy amigos culés no se olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós gracias